Bienvenido al creativo, pues mira, acompáñame a resolver las preguntas 3135 de la guía XAZER, en este caso la sección de ciencias experimentales. En esta primera pregunta nos dicen, las disoluciones son mezclas homogéneas compuestas por... Vamos a rapidísimo retomar algo de teoría. Mira, ya tengo aquí una imagen nada más para que te acuerdes. Entonces, mira, tenemos los componentes de una disolución. Una disolución va a estar formada por un disolvente o solvente, generalmente en estado líquido, y por un soluto, generalmente en estado sólido, generalmente, pero no necesariamente. Puede ser que el disolvente está en mayor proporción que el soluto, precisamente para que este soluto se pueda disolver. Ahora, nos decían homogéneo, porque tenemos tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Cuando nosotros podemos distinguir un elemento del otro, estamos hablando de mezclas heterogéneas. Hetero quiere decir distinto, diferente. Heterogéneo quiere decir que perfectamente se distingue un elemento del otro, se diferencian. Homo quiere decir igual o similar. Homogéneo quiere decir que se ven igual, no se diferencian. Ejemplo, el café. El café es una disolución homogénea, porque ya no distingues el agua del propio café. En cambio, hay bebidas, no sé, una conga, donde puedes diferenciar cada uno de los compuestos. Por un lado tienes el elemento rojo, por el otro lado el elemento amarillo. Es un ejemplo. Con esto ya tenemos la respuesta. Aquí nos pueden confundir un poquito, porque se parecen mucho, pero aquí tenemos soluto y disolución. No podemos tener aquí la misma pregunta en la respuesta, entonces no, estos no son elementos. Y luego tenemos disoluto. Este, eso significaría otra cosa. Entonces, no, es soluto, no disoluto. Nos dicen solvente y disolvente. Generalmente estos los tomamos como sinónimos. Entonces, por eso no. La respuesta correcta es, tenemos un soluto y un solvente o disolvente. Solvente o disolvente. Entonces, por eso la respuesta correcta sería la 31. Rapidísimo, nos vamos con la 2. Completa correctamente el siguiente texto. Bueno, antes de hacerlo, mira, te voy a compartir una imagen para recordar esto. Materia, ok. Tenemos sustancias. Podemos considerar sustancias puras. En este caso, dentro de las sustancias, elementos y compuestos. Los elementos, para que no te la compliques, son los que están en la tabla periódica. Este, helio, neón, arcón, criptón, hidrógeno, oxígeno, oro, plata. Son elementos. Es un solo tipo de átomo. Un, un, un solo tipo de átomo. Cuando nosotros juntamos estos átomos, ok, átomos diferentes, entonces lo que vamos a obtener es un compuesto. Ejemplo, el agua. Tienes un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Eso es un compuesto porque además están enlazados y cambian sus propiedades químicas. Eso es muy importante. Aquí no hay nada que cambiar porque no hay enlace. Aquí se enlazan y cambian sus propiedades químicas. Y en una mezcla, una mezcla puede estar formada por elementos y compuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que mira, están conviviendo. Conviven, pero sin mezclarse. No hay enlace químico. Como no hay enlace químico, cada uno de los elementos de la mezcla conserva sus propiedades. No cambian sus propiedades. Y como ya te mencionaba, tenemos mezclas homogéneas donde no podemos distinguir un elemento del otro. Y en las heterogéneas donde claramente se diferencia un elemento del otro. Con esto ya podemos contestar. Nos dicen, una sustancia, un cual, ok, ahorita vamos a ver, es una sustancia pura. ¿Qué al? No sabemos que por métodos químicos da lugar, ah mira, por métodos químicos da lugar a dos. Dos, vamos a decir uno, dos, o más elementos, ahí está la clave, unidos químicamente por una proporción constante. Ah, quiere decir que estos, entonces, originalmente estaban unidos. Entonces, si estos originalmente estaban unidos, mira, más o menos se veían así. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos aquí, si estaban unidos, es un compuesto. Y los compuestos al separarse lo que te van a dar son elementos. Y al revés, ¿no? Los elementos al unirse van a formar compuestos. Entonces, con esto ya podemos contestar. Un, mira, compuesto. Tienes de examen, ya sabes cuál es, vámonos, la que sigue. Pero vamos a terminar la explicación. No puede ser un átomo, porque cuando separamos átomos, o sea, los elementos, aquí podríamos decir que es sinónimo de átomo. Entonces, pues si separas un átomo ya no obtienes elemento. Obtendrías partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, pero no el propio elemento. Ahora, iones. Los iones se forman cuando hay enlace químico. Ok, entonces, este, esto no, no aplicaría. Metales, esta, pues ni al caso, esto no tiene nada que ver. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Un compuesto es una sustancia pura que al descomponerse, separarse por métodos químicos, da lugar a dos o más elementos. Estaban originalmente unidos de acuerdo a una proporción, y eso se conoce como este geometría. Listo, contestar esta. Vámonos con esta siguiente. Mira, esta puede complicar un poquito al principio, pero, mira, hay que recordar rapidísimo un concepto. Y mira, ya con esto vamos a poder contestar rápidamente esta pregunta. Aquí nos están hablando de una reacción química, y hay tipos de reacciones. En este caso estamos hablando de la de óxido reducción, redox. Que sí o sí te van a preguntar en tu examen, ok, redox lo tienes que manejar al derecho y al revés. Bueno, en la reacción de óxido reducción vamos a tener un elemento que se va a oxidar. Ahora, este elemento que se oxida, aquí te lo ponen, se oxida debido a que pierde electrones. Y justo por eso se oxida, porque está perdiendo electrones. Ahora, vas a tener otro elemento que por su lado se reduce. Este elemento que se reduce gana los electrones, ok, y este los está ganando. Ahora, ojo, este elemento que se reduce va a ser el agente oxidante. ¿Por qué? Pues porque va a ser que el otro se oxide, que el otro elemento se oxide. Y el elemento que se oxida, que es el que pierde los electrones, es el agente reductor, porque va a ser que el otro elemento se reduzca, ok. Sé que al principio puede parecer un poquito enrevesado, porque a mí me costó un poco de trabajo entenderlo. Pero ya una vez que te acostumbras, te vas a dar cuenta que en realidad esto es muy sencillo. No pierdas esto, esto hay que tenerlo en mente. Pues mira, todavía nada más para remachar antes de contestar a esto de aquí. En una reacción de óxido reducción, mira, va a haber un elemento que va a donar a ceder electrones. Este es el que se oxida. Este va a ser el que se oxida y este es el agente reductor. Por otro lado, va a haber uno que va a aceptar estos electrones, los va a ganar. Este es el que se reduce, este es el agente oxidante. Generalmente, quien se oxida son los metales, ok. Generalmente los metales se oxidan. Y generalmente el que se reduce es el oxígeno, ok. El oxígeno es el que gana los electrones. Ya tenemos todo para poder contestar esta pregunta. Hay una regla. Y esa regla es cuando tenemos elementos que están solitos, el estado de oxidación es cero porque ni están ganando ni están perdiendo. Ok, entonces aquí es cero. Y aquí este elemento solito es cero. Ok, no cambio. Siempre el estado de oxidación, siempre del oxígeno es menos dos. Aquí es menos dos. No me interesa más detalle, ok. ¿Qué es en automático con esto? En automático yo con esto sé, mira. Sin meterme en rollos de los estados de oxidación, de números, etc. Aquí simplemente sé que esto tiene que ser positivo. Porque la molécula tiene que estar balanceada. O sea, la suma nos tiene que dar cero. Positivo y negativo nos tiene que dar cero. Entonces, si aquí yo tengo este negativo, yo sé que en automático también este tiene que ser positivo. Ok. Ahora, ¿qué me va a ocurrir? Aquí nota este detalle. Tenemos, aquí por este lado, la plata. Que originalmente es positiva. Y pasa a tener un estado de oxidación cero. Y luego, por otro lado, tenemos al cobre. Que originalmente, mira, tiene un estado de oxidación cero. Y después pasa a ser positivo. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué aquí es positivo? Aquí es positivo porque tiene menos electrones. Ok. Si es positivo es porque tenía menos electrones. Y aquí pasa a ser cero. Porque fíjate, ganó electrones. Ahora los ganó. Aquí es cero. Ok. No está compartiendo. Y aquí pasa a ser positivo. Porque al igual que aquí. Perdió electrones. Ahora, ¿por qué es esto? Nada más un pequeño ejemplo. Suponte que tenemos un elemento cualquiera. Que va a tener dos protones. Ok. Cualquier elemento. Pues mira, resulta ser que si este elemento. Para que esté neutro. Para que tenga, esté equilibrado. Debe tener dos electrones. Ok. Debe tener dos electrones. ¿Qué pasa? Mira. Aquí tengo. Dos positivo. Más. Dos negativo. A la hora que yo hago esto. Esto. Esta suma. Me da cero. Esto está equilibrado. Está balanceado. Pero, ¿qué pasa? Si de repente se pierde un electrón. Ok. Si se pierde un electrón. Entonces ya no es menos dos. Esto ya va a ser. Menos uno. Menos dos. Menos uno. Ah. Aquí ya cambiaron las cosas. Entonces aquí nos va a quedar positivo. Nos queda positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ganó. Ok. Esto que cuando perdió un electrón. Quiere decir que ya perdió. Perdón. Que perdió un electrón. Ok. Mira. Aquí está. Lo perdió. Y por eso se volvió positivo. Por eso aquí yo estoy diciendo. Mira. Ok. Aquí se vuelve positivo. Aquí. Mira. Justo. Porque está perdiendo. ¿Ok? Se vuelve positivo. Aquí. Aquí porque está perdiendo electrones. Los pierde. Aquí es el caso contrario. Aquí los está ganando. Con esto ya tenemos la respuesta. Ok. Así rapidísimo. Sin meternos en tanto rollo. En tanta complicación. Aquí podemos decir. ¿Ok? Que es la plata la que está ganando. Ok. Los electrones. Esa es respuesta correcta. Aquí sería la de. Ya sabes por qué. Sin meternos en tanto rollo. Nada más fijándonos en ese pequeño detallito. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Determina la semirreacción de la semirreacción de oxidación en la siguiente. Como te lo comentaba. Óxido reducción lo tienes que estudiar muy bien. Te tiene que quedar muy claro. Porque seguro te lo van a preguntar. De nada cuenta. ¿Quién gana y quién pierde? Bueno mira. Generalmente. Aquí nada está cambiando. El oxígeno está igual. Entonces. No. Aquí este. Como el oxígeno está igual. Aquí no ocurre nada. Hidrógeno está igual. Aquí no ocurre nada. Ok. Aquí no ocurre nada. Nos quedan estos dos. Ok. Nos quedan estas dos opciones. Aquí están. Nos dicen. Mira. Que el bromo. Olvídate de los coeficientes. Entonces. Ahorita no nos interesa. No nos interesan los estados de oxidación. ¿Qué ocurre con los estados de oxidación? El bromo era negativo. Y después pasó. A estar neutro. A cero. Si estaba negativo. Quiere decir. Ok. Que aquí tenía. Más electrones. De este lado había más electrones. Y cuando cambió de este lado. Y ahora perdió electrones. De nueva cuenta. Imagínate rapidísimo esto. Es hipotético. Porque no es correcto lo que voy a decir. Porque no. No exactamente. Pero vamos a decir que tenemos un protón. Aquí para que fuera negativo. Vamos a tener dos electrones. Para que ocurra lo siguiente. Tenemos uno. Y sumamos. Menos dos. Aquí fíjate que va a ocurrir. Que nuestro resultado va a ser. Menos uno. Ok. Por eso es negativo. Por eso aquí está negativo. Y acá que ocurrió. Bueno. Pues obviamente. El protón no cambia. La cantidad de protones no cambió. Ok. Y entonces aquí. Quiere decir que. Uno de los electrones. Goodbye. Se fue. Para que nos ocurriera esto. Tenemos uno. Más. Menos uno. Entonces ahora sí. Esto nos va a dar cero. Entonces aquí quiere decir. Que perdió. Electrones. Goodbye. Se fueron los electrones. Ok. Por eso pasó. De estar negativo. A estar en cero. Ahora. Si está perdiendo electrones. Se está oxidando. Ok. Determine. Este. La semirreacción. Este. Se está oxidando. Entonces. Aquí. Tenemos la semirreacción. De oxidación. Ya. Para fines de examen. Ya puedes avanzar. Aquí tienes la respuesta correcta. Pero. Aún así. Vamos a revisar la siguiente. Aquí nos dicen. Que tenemos el nitrógeno positivo. Aquí. Pero aquí. Nos dice que. Es 5. Y luego pasa. 5 positivo. A 2. Positivo. Que está ocurriendo aquí. Ok. Si te das cuenta. Aquí. De 5 a 2. Hubo un cambio de 3. Pero 3. ¿Qué? Este es negativo. Aquí. Entonces. Aquí. Quiere decir. Que este ganó. Lo contrario de aquí. Mira. Lo contrario de acá. Entonces. Este es el que se redujo. Este es el que se redujo. Entonces. Por eso. Este no puede ser correcto. Este es el que se oxida. Entonces. Ahí sí. Sugerencias. Repasa. Mucho. Mucho. Óxido. Reducción. Que te quede muy claro. Por qué. Uno se reduce. Porque uno. Este se oxida. El que pierde electrones. Es el que se oxida. El que. Los recibe. Es el que se reduce. Eso. Repásalo. Muy bien. Vámonos. Con la última. Pregunta. Nos dicen. De la reacción. Entre el trióxido de aluminio. Y el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la sal formada? Y la cantidad de moles que se obtienen. Recuerda. Balancear la ecuación. Bueno. Primero. Esto es teórico. ¿No? Primer conocimiento teórico. Aquí. Te están hablando. Ya no de óxido de reducción. Esta. Es una reacción. Se llama. De neutralización. Y la reacción de neutralización. Tiene. Digamos. Que una. Estructura. Un molde. Vamos a tener un ácido. Este ácido. Va a reaccionar. Con una base. Justo la base. Es la que va a neutralizar. Y esto nos va a dar. Siempre una sal. Y agua. Este es el estándar. Entonces aquí te dicen. Trióxido de aluminio. Esa sería la base. Y ácido clorídrico. Justo es el ácido. Los hace reaccionar. Y vas a obtener agua. Y una sal. Entonces. A la hora que nosotros juntamos esto. Mira. Este hidrógeno. Con estos oxígenos de acá. Es el que va a formar justo. El agua. Ahora nos dice. O sea. ¿Cuál va a ser la sal obtenida? Bueno. Aquí podemos descartar cualquiera que tenga agua. Ni este. Ni esta. Porque eso es agua. Eso no es sal. Aquí tenemos. Cloruro de aluminio. Cloruro de aluminio. Esta sería nuestra sal. Esta es la sal que vamos a obtener. El cloruro de aluminio. Ahora. Nos dicen. ¿Y cuál es la proporción? ¿Cuántos moles? Y por eso nos dicen. Balancea. Esta ecuación. Lo va a hacer así. Muy. Muy. Muy rápido. Tenemos. Aluminio. El oxígeno. El hidrógeno. Y el cloro. Debemos de tener exactamente. La misma cantidad de aluminio. Oxígeno. Hidrógeno. Y cloro. De un lado. Que del otro. De la reacción. ¿Ok? Entonces. Lo voy a escribir por aquí. Voy a borrar esto. Mira. Para no. Empantanar. Tanto la pantalla. Entonces. Mi reacción. Quedaría. Más o menos. De este modo. Esto va a reaccionar. Lo vamos a dejar. Con el ácido. Para obtener. Por un lado. La sal. Y aquí ya la tenemos. L3. Más agua. Esto que te voy a decir. Ya te lo tienes que saber. El agua siempre está balanceada. Esta ya no la toco. ¿No? Esto no me interesa. El estado de oxidación. Del oxígeno. Siempre me da unos dos. Del hidrógeno. Más una. Y mira aquí. Uno por dos. Dos. Dos positivo. Más dos negativo. Cero. Está balanceado. Siempre más uno. Siempre menos dos. Ok. Eso ya lo sabemos. Eso quiere decir. Que aquí el cloro. Está trabajando. Con menos uno. Y eso quiere decir. Que aquí el aluminio. Mira. Este. Simplemente. Hay que invertir aquí. Me va a quedar menos tres. Más tres. Perdona. Más tres. Para que aquí tenga tres por dos. Nos va a dar seis positivo. Tres. Menos dos. Menos tres. Me va a dar menos seis. Para que esto se haga cero. Uno más uno. Cero. Justo. Este paso. Lo tengo que hacer. Para balancear. Para saber. Cuánto tengo. De un lado. Y del otro. Bueno. Fíjate. Ahí está. Bueno. Ahora siguiente. Voy a empezar a colocar coeficientes. Ok. Mira. Si yo hago esto. Estoy revisando. Vamos a dejar así. Tengo dos aluminios. De este lado. Aquí está. Este dos quiere decir que hay dos átomos de aluminio. Pero aquí nada más tengo uno. Entonces. Aquí necesito colocar un dos. Para que mira dos por uno. Dos. Ya tengo dos aluminios. Pero. Acá tengo tres oxígenos. Acá. Tengo uno. Entonces. Aquí necesito colocar un tres. Para que sea tres por uno. Tres. Listo. Ahora vamos a revisar los hidrógenos. Resulta que aquí tengo tres por dos. Tengo seis hidrógenos. Ok. Seis. Bueno. Pues aquí necesito colocar un seis. Para que sea seis por uno. Seis. Seis por uno. Ya tengo seis cloros. Dos por tres. Seis cloros. Listo. Ya quedó balanceado. Esta es mi ecuación. Que está balanceada. Ya. Lo hice así. Muy muy rápido. Ahora. Ya que está balanceada mi ecuación. Me voy a fijar en un detalle. Como no me están dando gramos. No me están diciendo. Necesitaría eso. Lo único que yo puedo suponer es. Que de este lado. Si te das cuenta. Es como si yo tuviera una. Una molécula. De aluminio. Tengo una molécula de aluminio. Y de este lado. Ya tengo dos moléculas de aluminio. Me estoy dando cuenta. Que aquí la proporción. Es de dos. Al revés. Perdón. Es de uno. A dos. Esa es mi proporción. Uno. A dos. Eso quiere decir. Que debo de tener. Ok. Un mol de este lado. De. Este óxido de aluminio. Para que de este lado. Pueda tener. Dos moles. De cloruro de aluminio. Entonces. Voy a obtener. Dos moles. Me regreso. Y mira. No tengo uno. Sino dos moles. Porque esa es la proporción. Recuerda que incluso. Una de las propias preguntas. De este. De este video. Nos decía. En proporción constante. Ok. Esa es una regla. No se mezcla nada más. Así al aventón. Hay ciertas proporciones. Ciertas reglas. Hay que mantener. Ok. Aquí nos damos cuenta. Que la proporción. Es uno. A dos. Entonces. Si yo aquí tengo un mol. Acabo de obtener dos. Ok. Entonces. Con esto ya. Quedó contestado. Entonces. Aquí ya lo sabe. Sugerencia. Repasa muy muy bien. El tema. De óxido. Reducción. Entonces. Antes de despedirme. Recuerda. Visita el canal. Y explorarlo. Porque seguro. Te vas a encontrar con algo. Que te va a resultar. Interesante.